Oh, 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 oh que basta y hacer conmigo todo lo que quieras y que me radicule tus cadenas como un simple juguete cuando fuera Ya basta, de entrar y salir cuando se plaza de mi cuerpo como si fuera tu casa Al estar comiendo todo lo que pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero un pie es tebrado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canta Te juro que la combinación se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con canta La llave no se me gusta y lo he tirado Mi corazón con canta Mi corazón con canta La llave no se me gusta y me utiliza siempre a tu olera Que me suba y me baje como si fuera Ya basta Que me luces, que me luces a todo un poco Y no te pronuncias de saber que yo pido por el que soy Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero un pie es tebrado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canta Me juro que la combinación se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con canta La llave no se me gusta y lo he tirado Mi corazón con canta Mi corazón con canta Mi corazón con canta Voy a cerrar Voy a cerrar mi corazón con canta Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Voy a cerrar mi corazón con canta Voy a cerrar mi corazón con canta Mi corazón con canta Voy a cerrar 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 mi corazón con canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!